Pero aguanto, dame tu amor. Ahora que beses mis labios, por favor, no seas así y dame tu amor. Como el cielo azul, así eres tú. Cuando estés solo y no encuentres quien me dé calor, no seas así y dame tu amor. Como el cielo azul, así eres tú. Cuando estés solo y no encuentres quien me dé calor, no seas así y dame tu amor. No seas así y dame tu amor, dame tu amor.